Yo soy Tania Oseguera, yo Eduardo Ocadis, somos de la empresa Benji Vegan Gourmet. La verdad es que en México está creciendo muchísimo esta cultura de emprender y de crear nuevas empresas y nosotros hemos sido muy afortunados porque sí hemos tenido muchos apoyos y la base de recibir esos apoyos es participar. A donde nos han invitado, nosotros vamos, ya sea ferias, exposiciones, presentaciones como esta, la verdad es que conferencias gratuitas, programas de capacitación, vamos y entonces aprovechamos lo más posible de eso que no solo es la información que nos están dando, sino el contacto con otras empresas. La verdad es que se me hace increíble, creo que es algo súper positivo porque es una manera de desarrollar ciertas habilidades y conocimientos que los niños deben de tener sí o sí y que por ejemplo nosotros no crecimos con esos conocimientos. Los aprendes ya cuando te tropiezas varias veces, fallas varias veces y si ellos empiezan a fallar y a tropezarse desde niños y que eso les lleva a un aprendizaje, van a llegar a una edad adulta y para ellos va a ser un poco más fácil. Sabemos que en México además no tenemos cultura financiera y las decisiones que como familias y como individuos tomamos van muy de la mano en esa falta de cultura financiera y no, como dices, no se nos enseñan en la escuela. Entonces que se tengan estos programas adicionales ayudan mucho, no solo a que después pueda haber empresas positivas y empresas que estén aportando, sino que como individuos y como familias las decisiones financieras se tomen con mayor responsabilidad y que nosotros así como sociedad también podamos avanzar de una mejor manera. ¡Gracias!